La incidencia del coronavirus ha aumentado notablemente en las últimas semanas entre la población mayor de 60 años en Rincón de la Victoria y Vélez Málaga. Ambos municipios han sumado 94 positivos en dos semanas y presentan en estos momentos los peores datos de la provincia. Dan comienzo las obras para paliar la sequía en la zona de la Axarquía y esto comienza a afectar a las zonas transitables del Paseo Marítimo de Rincón de la Victoria, donde ya se han cortado varios tramos y no se sabe con exactitud cuánto durarán los trabajos. Las agresiones al personal sanitario en el Distrito Sanitario de la Axarquía aumentaron un 271% el año pasado. En la provincia el incremento fue de un 43,3%, pasando de 187 casos en 2021 a 268 agresiones denunciadas en 2022. El Sindicato Médico de Málaga ha vuelto a reclamar el incremento de la seguridad en los centros sanitarios de la provincia. En Deportes Hoy, entre otras cosas, vamos a hablar de la contundente derrota que ha sufrido a Mivel en su último encuentro en la Liga Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas frente a la Unión de Madrid. Saludos. La incidencia del coronavirus aumenta notablemente en las últimas semanas entre la población mayor de 60 años en Rincón de la Victoria y Vélez Málaga. El primero de estos municipios, según los datos publicados este martes por el Servicio Andaluz de Salud, ha confirmado 44 positivos en 14 días, 24 de ellos en la última semana. Esto ha provocado que la incidencia entre la población de más edad suba a 331,4 casos por cada 100.000 habitantes. En Vélez Málaga se han registrado 50 casos en dos semanas, 44 de ellos en los últimos siete días. En este caso, la tasa de contagios entre los mayores de 60 años ha subido a 189,6 casos por cada 100.000 habitantes. Con estos datos, los dos municipios más poblados de la Axarquía tienen en estos momentos los peores datos de incidencia del COVID en la provincia de Málaga, donde se han registrado 246 positivos en los últimos 14 días y hay una tasa de contagios entre los mayores de 60 años de 58,5 casos. Y la Audiencia Provincial de Málaga ha ratificado la condena a los tres responsables de una asociación protectora de animales en Rincón de la Victoria por un delito de maltrato animal tras detectarse que tenían 105 perros en situación de abandono con un estado de salud deplorable. Los perros, hacinados en un recinto de unos 200 metros en el cortijo maroto del municipio rinconero, estaban infectados de Lismania, Sarna y presentaban distintas lesiones, por lo que pese a los cuidados recibidos tras ser intervenidos en seis meses, murieron más de la mitad. Los procesados, que eran los encargados de recoger y tener en custodia a los animales, han sido condenados a 15 meses de prisión e inhabilitación especial para profesión, oficio o comercio relacionado con los animales y para su tenencia durante un periodo de tres años. Y comienzan las obras para aportar aguas regeneradas a las zonas regables de la Axarquía. Esto empieza a afectar a las zonas transitables del paseo marítimo de Rincón de la Victoria, donde ya se han cortado varios tramos y donde los comerciantes no tienen claro cuándo acabarán los trabajos. Han dado comienzo las obras de emergencia contra la sequía y ya se han visto afectados los primeros tramos de paseo marítimo en Rincón de la Victoria. Así que hemos estado con la Junta de Andalucía, una obra de emergencia que va a traer el agua reciclada terciaria desde la depuradora del Peñón del Cuervo a nuestra depuradora y se va a lanzar hacia la Axarquía. Y no solo es agua para los agricultores, que también, que fundamentalmente es para riego y para los agricultores, pero que los agricultores que utilicen esa agua va a suponer que tengamos más garantizado el abastecimiento de agua potable para consumo humano y para nuestros negocios. ¿Por qué? Porque ellos nos van a tirar del plantado de la viñuela que está a un 11% y evidentemente el plantado de la viñuela aguantará más en época de sequía y tendremos más recursos hídricos. Los paseantes no son los únicos que verán limitados sus movimientos. También lo harán los comercios y los restaurantes de la zona. Aquí tenemos que ser todos corresponsables. Yo sé que hay preocupación entre los comerciantes que se van a ver afectados, evidentemente, del paseo marítimo de la Cala y del Rincón de la Victoria. Durante el transcurso donde se vaya haciendo la zanja y luego reposición, los días que le afecten, evidentemente, su actividad se va a ver afectada. Pero yo le he transmitido una reunión que hemos tenido con las asociaciones representativas, también con los representantes de los dos hoteles que están en primera línea de playa, que hay que ser solidario y hay que ser corresponsable. Son cosas que hay que hacer sí o sí y no podemos lamentarnos en el futuro, que por no hacer estas obras, pues que llegue un verano, como puede ser este, y que tengamos cortes de agua, por no haber hecho estas actuaciones. Por el momento, esto es solo el primer tramo. Aún queda mucho por realizar. El Ayuntamiento de Torros espera que las obras de reparación de la cubierta del convento de las Nieves pueda estar concluida antes del verano. Esta actuación podría contar con una segunda fase para la restauración de unos frescos. Continúan las obras de mejora y rehabilitación en el convento de Nuestra Señora de las Nieves de Torrox, unas labores que se han podido realizar gracias a un acuerdo entre el Ayuntamiento y el Obispado. Aparte de la cubierta, que es realmente el trabajo más importante y cuya inversión son unos 120.000 euros, pues también vamos a arreglar el falso techo de un lateral, también un poco la fachada que está agrietada. En definitiva, vamos a rehabilitar, vamos a poner en valor nuestro convento, nuestra ermita, Nuestra Señora de las Nieves y muy orgulloso como alcalde de Torrox que por fin, por fin, una demanda de muchas décadas pueda estar luciendo como Dios manda. En el interior se está acabando un falso techo y se prevé llevar a cabo una segunda fase para rehabilitar los frescos que se encuentran dentro de la ermita. Además, el alcalde Óscar Medina afirma que las obras pueden estar finalizadas para verano. Pues yo espero que para el Día de la Patrona ya lo podamos, yo espero que en unos meses, ¿no? Yo espero que para antes del verano, para antes del verano, estar ya perfectamente terminado este edificio y que el día 5 de agosto, que es el Día de la Patrona, la Virgen de las Nieves, se pueda usar el convento como siempre se ha usado. Una ermita que una vez restaurada, espera de vuelta a su Virgen de las Nieves. La Mancomunía de Municipios de la Axarquía y Acta acuden el próximo fin de semana a la Feria Internacional de Turismo de Navarra, especializada en turismo rural y gastronómico para poner en valor el destino costa del sol a la Axarquía, incidiendo tanto en la oferta de sol y playas como en el turismo de interior y el agroturismo. Desde estas entidades han indicado que esta feria, que se celebra en Pamplona, es un buen escaparate para el sector turístico de la comarca. La gerente de Acta, Lisa Páez, ha explicado que esta feria cuenta en esta edición con dos novedades importantes. Es un congreso de turismo gastronómico y en encuentro exclusivo para el sector enológico de turismo activo y cultural, en el que van a representar a la oferta de la Axarquía. Se trata muchísimo con las personas, directamente muchísimo con las propias turoperadoras y agencias, pero es verdad que el boca a boca, como he dicho al principio, y de la gente que quiere venir aquí, que disfrutar de nuestra comarca, de nuestra gastronomía, de nuestras playas, pues muchísimas. Porque la gente quiere turismo activo, conocer la gastronomía, los vinos, los subtropicales, en nuestro caso, y todo el potencial que hay en la comarca de la Axarquía. Nosotros siempre vendemos que somos una provincia dentro de la provincia de Málaga y que cualquier visitante puede tener de todo cuando viene a verlo. Las últimas estadísticas confirman que el turismo nacional representa el 50% de nuestra ocupación. Por ello, es muy importante asistir y reforzar, mostrando los diferentes atractivos que tiene la comarca de la Axarquía. Torros celebrará el próximo martes 28 de febrero la séptima Gala Día de Andalucía, que va a contar con la actuación estelar de David de María para interpretar el himno de Andalucía. El acto arrancará con el folclore de los coros y danzas del municipio y se llevará a cabo en la avenida del Faro de Torros Costa. El programa incluye la intervención de los portavoces de todos los grupos políticos del municipio y la izada de la bandera de Andalucía. La salida de Andalucía lo queremos llevar posiblemente al barrio más poblado de nuestro municipio, a Castillo Bajo Conejito, y lo queremos hacer, lo hemos hecho otros años allí en Conejito, en ese gran parque que reclama la entrada de la avenida del Faro, pero lo queremos hacer con otra bandera, con una bandera en este caso de Andalucía. Son dos las banderas de España que tenemos, como he dicho antes, en Nuestra Señora de la Nieve y en la zona de las Dunas, en el entorno del Morche, y queremos poner una bandera de Andalucía que representa que somos andaluces y que mejor que hacerlo en un 28 de febrero coincidiendo con nuestro día de Andalucía. La artista energeña Nuria Fergó y el empresario veleño José Lorca, recientemente fallecido, serán distinguidos este viernes con la bandera de Andalucía que entrega la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga a personalidades y entidades destacadas en la provincia con motivo del 28-F. Los hijos de Lorca han recordado a su padre con motivo de este reconocimiento. Una persona muy emprendedora, comprometido con su tierra de corazón, que te digo, toda la vida dedicada a la agricultura desde que los hijos tenemos uso de razón, relacionado con los subtropicales, con mango y aguacates. Decía que su secreto era el esfuerzo, la constancia y, cómo no, tener el Gentrops, un grupo humano que está detrás de la empresa y ha conseguido llevarla a estos reconocimientos y a estos premios. Bueno, pues si hay algo más que decir de mi padre, pues decir que es una persona humilde, una persona honesta, una persona muy inquieta y, sobre todo, su hobby, que era trabajar. Torrelmar va a despedir febrero a ritmo de carnaval. Las actividades que organizan conjuntamente la Tenencia de Alcaldía y la Peña Círculo 81 comienzan este viernes en el Centro Cultural Nuestra Señora del Carmen con el desfile de disfraces y el pregón de Carlos Arjona en una velada que cerrará la chirigota gaditana del Molina Amo a Escuchar. El sábado será el pasacalles y el concurso de disfraces y el domingo tendrá lugar la Batalla de Coplas en la calle con cuatro agrupaciones que ofrecerán su repertorio por el pueblo. Tengo que decir que en el Centro Cultural Nuestra Señora del Carmen, Antigua Azucarera, habrá una tarde y noche cargada también de actos carnavaleros. Empezaremos desde las cinco de la tarde con la inscripción para ese desfile de disfraces del dios Momo, diosa y ninfas. A las seis de la tarde comenzará el propio desfile. También tengo que decir que no va a faltar ni la música y las coplas de carnaval a lo largo de la tarde también y por la noche tendremos la actuación, este año creo que importante, de hasta seis agrupaciones de canto. Como guinda para terminar la noche tendremos la gran actuación de los ganadores de este año en modalidad de chirigota en el Gran Teatro Falla de Cádiz. Chirigota del Molina Amo a Escuchar. El Sindicato Médico de Málaga vuelve a reclamar el incremento de seguridad en los centros sanitarios de la provincia. Consideran que el plan de prevención frente a las agresiones a profesionales sanitarios es un absoluto fracaso y que los datos ofrecidos por el Sistema Andaluz de Salud no se corresponden con la realidad. El Sindicato Médico de Málaga plantea una serie de medidas de protección ante el aumento de las agresiones a los facultativos, dada la evolución en el número de agresiones a profesionales sanitarios y a las recientes noticias publicadas en la página web de la Consejería de Salud y Consumo del SAS, en la que se destaca en titulares la reducción de la tasa de dichas agresiones. Se hace necesaria una revisión que permita contrastar esta información con los datos de agresiones en la provincia. Recordar la afirmación de la Consejería, el plan ha venido a reforzar las medidas de seguridad en los centros sanitarios. Gran frase. Para el Sindicato, Médico de Málaga afirmar eso es blanquear. El Sindicato Médico de Málaga lleva años reclamando el aumento de las medidas de seguridad en los centros sanitarios, medidas que según dicen no llegan. El argumento siempre es el mismo, no hay presupuesto. Pues ya es hora de que se invierta en la seguridad de los trabajadores del Sistema Sanitario Público Andaluz y en especial en Málaga. En lo que va de año 2023, el Sindicato Médico de Málaga tiene constancia ya de 11 agresiones solo a médicos en toda la provincia, varias de ellas por parte de usuarios reincidentes. Ante la proliferación de pisos turísticos en ciudades como Málaga, que está elevando el precio de venta y alquiler de la vivienda, la Junta de Andalucía ha decidido crear un decreto que permitirá a los ayuntamientos limitar el número de permisos para estos alojamientos turísticos. Alberto Ortigosa. Sí, según informó el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, la Junta de Andalucía ya está trabajando en un decreto cuyo objetivo es limitar el número de viviendas turísticas. Y es que en Málaga esta es una práctica que está muy de moda. Solo en el distrito centro ya hay más viviendas de este tipo que personas censadas. No en vano, Málaga está siendo en este 2023 el destino más buscado en una famosa página web de estancias turísticas y ya en 2022 fue la tercera ciudad más buscada. Ante esta saturación la Junta pretende que haya una conciliación entre el sector turístico y los vecinos y por ello está estableciendo estas limitaciones e intentar que esta transformación que están experimentando las ciudades andaluzas sea por lo menos controlada y se sujete a ciertas limitaciones. Unas limitaciones que van a estar a cargo de los ayuntamientos que en cualquier caso deberán siempre justificarlas. La Diputación Provincial de Málaga va a reconocer la labor de los nueve bomberos del consorcio que han realizado labores de rescate en las zonas afectadas por el terremoto en Turquía con una mención especial el próximo lunes en la gala de los premios M de Málaga. Los nueve miembros del consorcio de bomberos de Málaga que han participado en labores de rescate en Turquía han sido recibidos por el presidente de la Diputación de Málaga quien ha destacado su trabajo, su solidaridad y su heroicidad. Porque han demostrado mucha valentía, mucha seriedad, solidaridad y en un momento difícil ayudar a esas personas que lo necesitaban, por muy complicado que resultara y como siempre a riesgo de su vida, así que eso solo lo hacen los héroes. Consideramos que nuestra profesión es muy vocacional, somos bomberos por vocación y en el caso en el que existen este tipo de eventos y catástrofes, pues hablo en nombre de todos y espero no cederme, pero todos queremos poner nuestro granito de arena. Y en reconocimiento a este trabajo, la Diputación entregará un reconocimiento especial en los próximos premios M de Málaga que se entregarán el próximo lunes. Y así que la Diputación entregará a los nueve bomberos que han participado un premio especial en el marco de los premios M de Málaga que, como sabéis, el próximo lunes entregaremos en el auditorio Egan Neville en las fechas del Día de Andalucía. El pasado 6 de febrero, el primer contingente de bomberos del Consorcio Provincial de Málaga partió hacia Turquía con un vuelo hacia Estambul, donde tomarían otro vuelo a Dana para continuar otros 800 kilómetros hasta la zona cero. Seis detenidos en Málaga y Madrid de una red que logró medio millón de euros manipulando ruletas en salones de juegos. Cinco de ellos han sido arrestados en la capital malagueña, otro en Alaurín de la Torre, aunque el cabecilla estaba en Madrid. Tras la operación se han esclarecido cinco robos en ambas ciudades, Murcia y Pontevedra. Según las investigaciones de la Policía Nacional, el núcleo obrero de la organización se desplazaba desde Madrid a otras provincias siguiendo las órdenes de la cúpula. Viajaban con documentación falsa o se hacían pasar por otras personas. Los robos los cometían con acuerdos con los empleados de estos salones de juego. De hecho, una trabajadora fue arrestada por presuntamente facilitar la llave maestra que daba acceso a la máquina. Entonces manipulaban el sistema informático y luego se hacían con el dinero. Pilar Tábora y Mercedes Moll de Miguel serán galardonadas con las medallas de Andalucía, ejemplo de compromiso con la comunidad autónoma, como ha destacado este martes el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz. La primera empresaria y exdiputada de la UCD por Granada fue una de las 27 mujeres firmantes de la Constitución de las Cortes Generales en España. Por tanto, fue diputada constituyente. Precisamente trabajó con Manuel Clavero cuando fue ministro de Cultura y fue miembro de la Junta Preautonómica en Andalucía. La Junta Preautonómica de Andalucía tiene la orden al mérito constitucional y es hija adoptiva de Granada. Por su parte, Pilar Tábora cumple a la perfección los requisitos de esta distinción. Una mujer que ha desarrollado una extraordinaria trayectoria en defensa y fomento de Andalucía a través de la producción audiovisual y teatral, directora, productora y guionista de cine, de teatro, de televisión. El Consejo de Ministros ha aprobado una partida récord de becas dotada con 2.500 millones de euros, un 18% más que el año anterior. La convocatoria se abre entre finales de marzo y principios de abril. El Gobierno destinará más de 2.500 millones de euros para las becas del próximo curso. Tal y como avanzó el sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que regula las becas y ayuda al estudio, que prevé beneficiar a más de un millón de alumnos y tendrá una especial incidencia en los ámbitos rurales y los estudiantes con discapacidad. La partida supone un incremento considerable frente a los 1.600 millones destinados para el curso actual y, según fuentes del Ministerio de Educación, la convocatoria para el 2023-24 se abrirá entre finales de marzo y principios de abril para que los estudiantes puedan ir solicitando las ayudas. Con esta subida se calcula que la cuantía media a percibir será de 1.730 euros para estudiantes no universitarios y 3.130 para universitarios. Una de las novedades es la subida a 2.500 euros de la cuantía de la beca de residencia para aquellos alumnos de bachillerato, formación profesional o universidad que hayan tenido que desplazarse del territorio para cursar sus estudios. Amibel ha sufrido una contundente derrota en su último partido en baloncesto en silla de ruedas frente al Il Unión de Madrid. Mal partido de la Amibel de baloncesto en silla de ruedas que perdió en casa en el pabellón Paco Aguilar por un contundente 47-75 ante el club deportivo Il Unión. El conjunto madrileño empezó el partido con un acierto descomunal que desconcertó por completo al equipo veleño que ya desde el primer cuarto tuvo que ir a remolque en el marcador llegando a estar 9-25 al principio. Aunque a partir de ese momento las fuerzas se igualaron, la solidez defensiva del Il Unión no daba tregua a la Amibel que no encontraba fácilmente los puntos de sus máximos anotadores. No obstante, se metió de lleno en el encuentro con unos buenos minutos finales antes del descanso, llegando a poner el electrónico en 25-38. Pero tras el paso por vestuarios, el Il Unión volvió a acelerar y no dejó que la Amibel se ilusionase con la remontada. Controló muy bien el rebote y anotaba con suma facilidad debajo del aro para sacar de sus casillas al plantel axárquico que estuvo a merced del segundo mejor equipo de la liga y acabó perdiendo por 47-75. Tras esto, la Amibel se queda en la octava posición con 22 puntos tras 15 partidos, de los cuales 7 fueron victorias y 8 derrotas. La siguiente semana viajarán para medirse a Lucan Murcia. Sí, la verdad, un partido muy complicado. Salimos muy mal, muchos puntos en pintura, que es lo que nos ha dicho el entrenador, que cuidáramos mucho. Y aparte, pues no nos estuvieron cayendo nada. Tuvimos un mal día. Tienen un gran equipo ellos, como son de Europa. Y a nosotros a lo mejor sí nos pesó un poco más las bajas que tenemos. Pero bueno, pues es lo que hay y tenemos que seguir jugando con este equipo y hasta donde lleguemos. Y vamos con el tenis para hablar de Alejandro Davidovich, que ganó ayer en su estreno en la primera ronda del ATP de Doha. Venció al francés Clement Lestien por 6-4 y 6-3 en una hora y 25 minutos. El rinconero 31 del mundo accede a octavos de final gracias a un precioso partido donde apenas tuvo fallos, lo que fue limando poco a poco las esperanzas de su rival. Lestien ocupa el puesto 54 de la ATP y entre sus palmares destaca que fue campeón del último Challenger que se celebró en Málaga en las pistas de Inacua. Estuve muy fuerte física y mentalmente. Valoró después del encuentro el propio Davidovich, que ya mira la forma de colarse en los cuartos de final de Doha, el primero de los dos torneos que tiene en una especie de gira por el Golfo Pérsico, porque la semana que viene participará en el ATP 500 de Dubái. Jugará este miércoles y todavía espera rival. La cuarta clásica Villa de Comares-Balcón de la Axarquía tendrá lugar este sábado. Una edición en la que van a participar 52 vehículos históricos en una prueba que se ha convertido en un clásico del calendario automovilístico malagueño. El teniente alcalde de Comares, Manuel Robles, ha destacado que al tratarse de una carrera deportiva no competitiva en la que se tiene en cuenta la precisión, se ponen en valor las carreteras y paisajes del municipio. Una exposición clásica de coches clásicos, de coches antiguos, de coches populares, de coches del pasado siglo. Yo creo que es una iniciativa muy interesante, muy original. Como he dicho antes, estoy seguro que repercutirá en la difusión del municipio de Comares, en la difusión del pueblo de Comares. Esta es una de las actividades más bonitas que se hacen en el año. Es una concentración de coches clásicos que se hace en torno al aparcamiento principal del pueblo y después desde allí sale la ruta que hace un recorrido por toda la comarca de la Axarquía. Uno primero por la mañana y uno segundo por la tarde. Tenemos un recorrido de unos 220 kilómetros, como bien ha dicho Manolo, por toda la comarca de la Axarquía. Visitamos los 17 términos municipales de toda la Axarquía y tenemos 52 participantes llegados desde toda Andalucía, incluso algunos de Extremadura, Madrid. Para la jornada del miércoles seguirán los cielos despejados en toda la Axarquía. En los municipios del interior de la comarca, las temperaturas máximas serán de 13 grados y las mínimas de menos 4, mientras que en la costa encontraremos máximas en torno a los 12 grados y mínimas que serán de 5, vientos variables flojos. Hoy acompañamos la información del tiempo de esta fotografía que nos ha enviado desde Torros José Antonio Pérez. Y nos vamos a ir recordándoles que está abierta la venta de entradas para disfrutar de los conciertos que ofrece el Festival de Música de la Cueva de Nerja en su 62 edición el próximo verano. El evento musical más longevo de Andalucía coloca en su cartel a artistas como Rafael, a la ganadora de un Goya, María José Yergo, a Diana Navarro o a Pastora Soler. Pero hay más artistas confirmados, María Peláez, Mecano Esperies, Miguel Póveda, Moranco, Sara Varas, Les Luthiers, el musical de Tadeo Jones y la noche clásica en homenaje a Manuel del Campo. Así que no dejen pasar la oportunidad, consigan ya su entrada en Málaga Entradas o en el Corte Inglés. Con esta recomendación nos despedimos hoy. Gracias por seguirnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.